Ah, dime si en verdad me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, eso no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, eso no me gusta Yo te juré a ti, es eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que te parecen veros Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Dicen que no me sabe lo que quiere hasta que lo pierde Pero, para la calle escucha algo lo que no quiere Hacer el intento No quiero ir, sí Dime y cerca Nicky J Enrique Iglesias Haciendo historia Saga white black